Desde Trujillo, porque es un sujeto, ha sido captado disparando contra un perrito, esto en plena vía pública. Vamos a enlazarnos ya con nuestro compañero Arturo Gutarra para que nos dé más detalles. Arturo. También la Claudia, gracias por el pase. Lo que se ha vivido aquí en Trujillo es bastante conmovedor, al menos, lo que ha sucedido, al menos, en esta oportunidad, donde un can, aproximadamente pequeño, no recién, casi nacido, ha sido asesinado de cuatro balazos aquí, en este parque que nos encontramos en la matulada Concepción de la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Primavera. Según lo que indican los vecinos, en, aproximadamente, media noche, ha sucedido este hecho, donde esta camp salía con sus personas, quienes venían aquí paseando en este parque, donde de repente aparece un sujeto, quien también con su perrito paseaba por esa zona, y este Ross Wilder, ¿no?, pequeño, denominado Teo, fue quien ha sido asesinado, ¿no?, de cuatro disparos, según nos indican. En este momento, tenemos a uno de los dueños, ¿no?, este de Camp, para que nos pueda brindar un poco más de detalles. ¿Cómo está? Muy buenos días, amigo. Estamos en vivo para buenos días, Perú. Coméntenos, ¿cómo es que ha ocurrido este hecho? Y también, ¿qué medidas van a tomar respecto a la perrito, en este caso, asesinato de su animal? Muy buenos días. Bueno, esto ha acontecido en la madrugada del día sábado, en momentos de que, justamente, mi tía había sacado a pasear a mi cachorro, de raza Rottweiler. ¿Cuántos meses tenía? Noble, pero tan amoroso con los niños, tan amoroso con otras mascotas, y que todos los vecinos, justamente, de acá, del parque, lo querían. Bueno, él siempre salía con su gozal y con su correa, no porque sea un mal perro, sino porque debíamos de cumplir con todas las precauciones para que ninguna persona se asuste. No obstante, y como seguro muchos han visto en los videos en redes sociales, como declara la vecina, un tía salió y la vecina se acercó con su pareja a poder acariciarlo, porque todos los que la gente lo conocía acá en el parque. Y entonces, en ese acto, le pide, por favor, puede soltarlo un ratito, como ya era tarde, ¿no?, para que pueda correr con mi perrito de Stouser, ¿no? Entonces, en ese momento, han empezado a jugar mi perro y les damos a correr acá, se ve en el video por todo el parque, correr de un lado para otro, ¿no? Lo cual demuestra que mi perro era juguetón y nada, absolutamente nada agresivo. Y es en ese acto de que, bueno, primero ingresan tres jóvenes caminando acá por la Calle de la Silva, y detrás de él se ve un hombre que viene, ¿no?, que en este caso es la persona que ha generado los disparos y tiene su perrito. ¿Esta persona ha sido identificada ya? Claro, su nombre es Emiliano Caipo Samaeta, y él ingresa por ese camino, y qué es lo que ocurre y qué es lo curioso, y eso es lo que quiero que la televisión nacional pueda captar. Esta persona le aplica los disparos. Sí, pero, pero, ¿qué es este sistema? El señor conocía a mi perro. Él sabía que era un... Perro de la zona. Un Rottweiler que era sociable y que era cariñoso, y que no era ningún peligro para él ni para su mascota, como pueden ver acá en este video, y como pueden ver también... ¿Qué es lo que se ve en esos videos, Arturo? Porque no los podemos captar bien desde aquí. Entonces, él, señor, ingresa... Sí, a ver, dime, síguele, escucho. Sí, que nos pueda describir qué es lo que se ve en los videos que él tiene en el celular. Ah, ya, sí. ¿El perrito era sociable también con este señor? Sí, se puede describir más que todo el video, ¿no?, que nos está mostrando. Claro, bueno, en este video, porque es importante descontextualizarse, se puede ver, él es mi cachorro Teo de Rottweiler, ahí lo pueden ver en esas imágenes, y este, ese, y ahí justamente escuchan la voz de mi tía, que es con la que justamente estuve ese día, él también que la conocía a ella. Y ven ahí ese cachorro Beagle, ese es el cachorro Beagle que se ve que aparece en el video, donde él aparece, ¿no?, caminando por él. En ningún momento viene una conducta agresiva, ni desiva, ni territorial por parte de mi tía. Y en segundo término, también en este video, no solamente se observa, ¿no?, de que no era agresivo con el perro, sino que tampoco no era agresivo con él a tal punto de que él se dejaba acariciar totalmente por esta persona y la hacía acariciar. Sí, Arturo. Sí, mamela. Te escucho, Claudia. Ven, vayamos a lo que acaba de decir el señor, ¿no? Este hombre ya fue identificado. ¿Qué más sabemos de él? ¿Dónde está a esta hora del día? Ya lo denunciaron. ¿Tiene permiso para portar un arma? ¿Cómo es que de pronto un hombre está paseando un perro en un parque, que es un parque bastante familiar de la zona, con un arma también? ¿Qué sabemos de eso? Claro. Bueno, lo que sucede es que esta persona, para confirmar, ¿esta persona cómo es que ha tenido arma? ¿Es policía de un miembro de la humanidad? Eso es lo que quieren. Aparentemente, esta persona, y ahora justamente voy a comentar, a partir de todos los resultados de la investigación, ha estado bajo el efecto de las drogas. Entonces, cuando ustedes ven en el video, mi perro ha estado ahí, mi tía ha estado con él, y como Teo ha visto a su perro, que lo conoce, ha salido corriendo para poder jugar con él, como juegan los perros. Ajá. Pero parece que él, ¿qué pues qué habrá pensado en ese momento? Y se ve de que mi perro está jugando con él, en ningún momento lo muerde ni nada. ¡Arcuro! Jamás realiza ningún tipo de agresión hacia él. Simplemente corre alrededor de él, lo sigue, y luego se queda quieto, más o menos a la altura donde está el carro, ¿no? Ahí se ve que avanza un poco, luego se ve que su perro de él, Max, retrocede y se pone a la altura de su pierna. Entonces, mi perro se está viendo, y ahí es donde él saca el arma y le dispara a veces. Claro. Pero esto no queda acá, es muy importante que se apete a todo el mundo, sino que habiendo ejecutado ese disparo con un arma Taurus 9 milímetros automática, está 100% confirmado, está en el video, y ahora por eso voy a comentar que ha pasado. Mi animal, Teo, mi hermano menor, mi amigo, sale corriendo, sale huyendo, y él con el arma ha ido corriendo detrás de él, y lo ha rematado y ha disparado dos veces, y en el video se ve de que en ese momento es que Teito se desploma, porque nosotros ya hemos hecho la necropsia por pelitaje por ese veterinario, y él ha muerto porque el disparo ha roto en las costillas, y ha ingresado lesionando el pulmón, rompiendo la arteria pulmonar, y ha ingresado por los átiles del corazón izquierdo y derecho, y ha generado una hemorragia inminente masiva dentro del cuerpo, lo cual ha hecho que él se ahogue en sangre y muere en ese momento. Entonces, es lo que duele tanto, porque este animal era tan noble, era un animal tan amoroso, que todo el parque quería. Yo justamente en este acto tengo, este es el memorial suscrito por todos los vecinos del parque, donde todos dan fe de que Teo era un perro que nunca jamás había tenido ningún problema con ninguna persona, con ninguna mascota, con ningún niño, que era un perro amoroso y que todos lo querían, y que el acto ejecutado por esta persona ha constituido peligro para la vida de todos los vecinos. Por un delito, por supuesto. Arturo, tal cual, y entendemos perfectamente las lágrimas del señor, porque una mascota es un miembro de la familia, y vemos que también los vecinos lo querían, es decir, era un perrito que estaba muy bien cuidado, que estaba muy bien educado, que sí, por su raza, por su tamaño, puede generar cierto temor, y la familia lo sabía. Por eso es que lo tenían con bozal, que lo soltaron a esa hora, porque, bueno, es un perro que necesita correr, y porque estaba con otros perritos que también conocía en el parque. Eran sus amigos, no los iba a atacar, no iba a hacer absolutamente nada. Y lo que también nos está contando el señor, es que este vecino, este sujeto que acabó con la vida de este animal, también conocía al perro, y que también eran amigos con el perro de este sujeto, es decir, no había nada que pudiese presumir que este animal quería atacar o agredir de alguna manera, o al hombre, o a su mascota. Estamos hablando de un sujeto agresivo, por naturaleza, imaginamos, no sé, pero ¿cómo puede andar con una pistola y reaccionar de esa manera? Esa bala le ha podido caer a cualquiera. Justo eso era, Arturo, lo que comentábamos, y ya ha dado el señor algunos detalles de quién es este sujeto, qué habría ocurrido ese día, ¿no? Serán las investigaciones las que puedan aclarecer, esclarecer cada una de las situaciones, pero nos sumamos a este pedido, ¿verdad? A que la calma vuelva a este lugar. Nada le va a devolver, ni nada va a poder ayudar en este momento al dolor que siente la familia frente a esta pérdida agresiva, pero lo que sí pueden hacer las autoridades es de inmediato actuar contra este hombre que está en imágenes. Gracias, Arturo, gracias también al vecino por darnos su testimonio. Y de verdad que lo que ocurre en Trujillo es terrible, ¿no? Porque imagínense, vecinos...